A tres meses de que inició el nuevo sistema de justicia penal en Reynosa, apenas se han llevado tres juicios orales. Bueno, estamos nosotros recibiendo todo tipo de oficios normales y pues hemos tenido ya en cuanto a lo que son las audiencias para las cuales fue creada esta sala, tenemos solicitados cuatro y se han llevado a cabo tres. Desde el mes de marzo se celebró la primera audiencia, fue medidas de protección a un menor, le siguió la formulación de imputación y la más reciente el control de la legalidad en la detención de una persona. Pues ya cada vez el Ministerio Público se está acercando, se está trayendo más y bueno definitivamente a partir del mes de junio pues todo tiene que venir a esta sala. La sala está abierta para abogados y público en general, solo se pide su registro e identificación oficial, pero es importante que no ingrese con armas, en estado de ebredad o bajo alguna sustancia tóxica, no portar cámaras de video, evitar el uso de pantaloncillos cortos y playeras sin mangas, gorras, lentes, alimentos o bebidas. Están viniendo, tenemos un límite de lugares, las primeras personas que llegan son las que tienen acceso y bueno es bien importante para nosotros que acudan y que vean la transparencia con la que se trabaja, que antes de emitir cualquier opinión pues acudan y vengan a las audiencias públicas. Cabe mencionar que la sala se encuentra equipada al 100% y todas las audiencias son videograbadas en un sistema y entregadas a las partes defensoras, lo que hace más ágil el proceso para ambas partes. Aunque al momento solo se atienden 80 delitos, se contempla que para el mes de junio se atiendan todos los delitos y será en el edificio de la Ciudad Judicial ubicado en el fraccionamiento Puerta del Sol. Para Telediario, Dolores Cerda.